Y la palma del país, y la palma llegó, los me gusta papi, jujuy Nadie me para esta noche soy yo, que te arranquen las guachas a mover el toto Tengo el billete y la nave también, vamos los pibes a joder Y traje el teque, 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 teque Para que las guachas muevan el rosquete Teque, 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 teque Para que las guachas muevan el rosquete Muevan el rosquete, el rosquete, el rosquete Muevan el rosquete, teque, teque, teque Muevan el rosquete, muevan el rosquete Muevan el rosquete, teque, 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 teque Y mueva, y mueva, y mueva esa burra, mueva Y mueva, y mueva, y mueva esa burra, mueva Y traje el teque, 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 teque Para que las guachas muevan el rosquete Teque, 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 teque Para que las guachas muevan el rosquete Tú eres mi atrevida, mi atrevida, mi atrevida Tú eres mi atrevida, mi atrevida, mi atrevida Súbete, bájate, tú eres mi atrevida Para que las otras se revienten de la envidia Súbete, bájate, tú eres mi atrevida Para que las otras se revienten de la envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Eso no importa, tú eres mi atrevida Me tienen envidia, me tienen envidia Eso no importa, tú eres mi atrevida Teque, 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 teque Para que las guachas muevan el roquete Teque, 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 teque Para que las guachas muevan el roquete Muevan el roquete, el roquete, el roquete Muevan el roquete, teque, teque, teque Muevan el roquete, muevan el roquete Muevan el roquete, teque, teque, teque Y las palmas del país Juan Quilinago Junta me gusta, papi Dice Tengo todo lo que quieren las guachas Dice Toman y se arrebatan Tengo todo lo que la ponen loca Bailan, gozan y se alborotan ¡A la sangre vida! Están locas y muevenle toto Muevenle toto Muevenle toto Muevenle toto Muevenle toto Muevenle toto Mics Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami mueve No te hagas la santa Sube y baja Que te encanta Sube y baja No eres santa Muevenle toto 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 Esto no es para niños Esta noche, juanquina con todos, a los hombres, bien duros. Retumba el bajo, las nenas piden calor, salvado en humo, mujeres y calor. Retumba el bajo, dale hasta abajo, que la noche está fatal, dale hasta abajo, ordena las atrevidas. ¿Cómo dice? Retumba el bajo, retumba el bajo, retumba el bajo, 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 bajo. Retumba el bajo, retumba el bajo, retumba el bajo, 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 bajo.